La bancada de Dines y Adidas de Frente Amplio y Florida por intermedio de este asunto interno pide al Presidente Ciano Cedines y Adidas se invite al Director de Descentralización e Inversión Pública de UPP, señor Pedro P. G. Díaz el objetivo de este llamado para que se nos informe sobre los aspectos económicos relacionados con los fondos destinados desde esta oficina hacia nuestro departamento. Gracias. ¿Solo le va a votar? ¿Se está votando? Si usted le va a votar, yo le voy a votar. Gracias.